Pa, ¿cuántos años tiene que crecer? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene que crecer? ¿Cuántos años tiene que crecer? ¿Cuántos años tiene que crecer? Somos esposas. ¿Cuántos años tiene que crecer? ¿Cuántos años tiene que crecer? Hace 46 años. Recio. Eras joven aún. Tu vida era. Era un florido vergel en lontananza que se abría en perspectiva lisonjera. Un paisaje de eterna primavera. Un porvenir de paz y de esperanza. Más. Una vez del cielo dulcemente. Solamente. Corazón una voz que te decía. Ven. Ven, hijo mío. Deja ese mundo estéril y vacío. Yo con mi luz alumbraré tu mente. Toma mi cruz y sigue, hijo mío. Y tú le seguiste con ardiente celo a los claustros y un viejo seminario. De virtud, del saber, fuiste modelo. Tu único ideal era el calvario. Ser sacerdote del Señor era tu anhelo. Llegó por fin el suspirado día. Del santo altar postrado ante las gradas. Te levantaste, sacerdote. Ardía la llama del amor de tus miradas. Bebé, que de tus santas manos contagradas. La bendición del cielo descendió la bendición del cielo descendiente. Y así de no has transcurrido el tiempo de tu vida. En tu carrera sacerdotal sembraste por doquiera el bien al pobre desvalido. Has dicho lleno de bondad. Espera, ¿cuántas almas curaste en sus dolores con la ternura de tu piel, cariño? ¿A cuántos infelices pecadores arrancaste por siempre de sus errores con tu sincero corazón de mí? No hay un pesar que en ti se acoge, hermano. En ti encuentra aún al impío un amigo. Del pobre, del enfermo. Tú eres hermano. A todos tienes generosas manos. A todos brindas protector a mí. ¿Por qué? ¿Por qué, oh Padre Toro, eres tan bueno? ¿Por qué renace en ti esa luz divina? ¿Por qué al mirarte el recuerdo al gazareno en la región feliz de Palestina? ¿Por qué? ¿Por qué cada día los fieles que sabemos lo que un sacerdote representa, lo miramos siempre, adorando a la santa Eucaristía, que nos transforma y nos convierte en Cristo, sí, que nos convierte y nos transforma en Cristo.